¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Mira, portando una camisa de cuadro verde, con un pantalón deportivo y un abrigo acolchado de la marca Nike. Nike. Ahí sí, el abrigo sí. Nike. Es Nike en realidad. Rodríguez Camino, la tabla junto. Otros modelos y personalidades del mundo deportivo que presentaron todas las ofertas de ropa deportiva que posee la empresa. ¿Cómo que se llama la empresa? Amor, ¿o qué te ponen o no? La empresa, ¿cómo que se llama? ¿Cómo que se llama? Derek Spartan God. Alex Rodríguez compartió. Dios mío, es que me tragué a girar distinto hoy. Señores, Alex Rodríguez está en todas. Esa mujer lo ha puesto. Esa mujer lo pone a todas. No se los pone a volar. Después que tú estás con una mujer que... Yo me imagino de Rodríguez. Un hombre que antes pensaba en entrenar. Es una finca. Eso no le va a salir de la cabeza a Alex Rodríguez. Quiero ser modelo. O sea, Alex Rodríguez decir, quiero ser modelo. Tiene que ser la mujer que lo pone en eso. Sí, sí, tiene que ser ella porque él no va a coger solo para allá. Vemos, le va a dar una cosita. Y más un hombre que está ocupado en la televisión como cronista. Sí, también está como cronista. Lo sacan de ahí y le ponen una falda al hombre. Dios mío, seguimos con lo más lindo que tienen las redes de aquí, de Santo Domingo. Lo más lindo. Ok, vamos con eso, señores.